No, 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 no. que fueron notas, y esta fue como el proyecto en el sector de la Comunicación. Ahora, estamos en el centro de la UR. Por fin, ahora, esta es la historia de la historia. El proyecto del sector de la Comunicación en la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Y en el próximo vídeo, en la hora del Raquel, he compartido el programa. Y luego, el programa de la jornada de la Tierra, los libros de la Tierra, los libros de la Tierra son las notas al escolar. En el programa de Tierra, las escolas, los libros de la Tierra, las escolas de la Tierra del Tierra. y otros, y otros. Ahora, hemos hablado de explorar y valorar, pero el ejemplo de la carrera, que hemos hecho la caridad, la autonomia, la estructura de la carrera, y después de haber aburrido, el ejemplo de la carrera, y en cuanto a la experiencia, es un gran trabajo. Así, se ha sido un gran experiencia en la experiencia. Nosotros, los pilotajes, y, los resultados, los resultados, los resultados, los pilotajes, los pilotajes, los resultados, Amairo ikastetxek, salto zilem, experimentazio faseoan. Amairo ikastetxoriek bat ikutzu bakoa zen, sazpi bizkaikoak eta post-arrabak. Karei horrela, boli boli ikutzu ikastetxek, seitzu bizan diren. Esan bezala bat ikutzu bakoa, sazpi bizkaikoak eta post-arrabak. Denak debiatxeko ikastetxek, edo putzik, debiatxeko etalpa hori daugaten ikastetxek. Bantago IP, kasutzea integrala. Gara hi horretan, koordinazio ikutera ere ezan dira. Eta, ezan behar dago, hortika panteera, Moodel Plataforma horretan ere, bada horregat gure duen ezoa. Egia esan, nik esan behar dugu, ez dukala arrakastan dira egirik. Ez da, eta parte atzea aldatik ez da, gure duntako zeran. Auzkoa politaren maurren horiek gara. Buntuan ki, adibidez gauzak, edo actaak erotatzen bitu gunean. Eta, segin baita informazio edo. Inioiz edo behien ez da behar daren bat edo esautodenean, alforo txosatean, edo baina horri izan da. Guk eda behar dugu plataforma, gure koordinazio ikutu alboreta gara. Perztalde, eta pizik eta auskoaren mamian ereskazatu, eta benigala eskuntza munduan eta esperimentazio, eta proiektu munduan izan askoz bat aipatu daitezke, bat aipatu daitezke, bat aipatu nahi izan du. Eta, hain zuzene horrekin da dutxiki erretiru hartu du elako. Eta, Gume Carmoner, suposatzen deno que esagutzen duzuela, pa erros de pedagogiako susetere, izan dutteetan. Eta horrekin, jubilazio bat duelen el libro batak itarate du, a pedagogia del siglo XXI. Izen arikin ez da. Oito zan pluralean, pedagogías del siglo XXI. Izen horrekin, ha itarate du un libro bat. Eta, zer daiteke, jaunekan horrekin, bat aipatu, asaldu nahi duen lako, hain zuzenean, hainbat proiektu diren lako, hainbat izitutu duen lako, hainbat ikastitxetako proiektuak esagutu ditu lako, izan domen, eta argitaratu eta argitaratu ditu duen lako, ikerketa. Eta, bera, bera, eskaitu nimen horretan hainbat dausaren artean. Eta, bera, hainbat dausaren artean, hainbat dausaren artean, eta ikasdean prestatzea behar ditugula, horreintik esagutzen ez dugun, gizante baterako, teknologia horreintik ere asmatu dabe daudela, hainbat daudela, eta ikasde horrein horretarako prestatzen neli garela, oza, bi arretziko, gizantearen protagonistak, horrein gure geletan daudela. Eta, hor, erantzut izun handia bat daudela. Beska emes tesatzen dugu, nengiz daudela atzera beharik. Prozesua gertia zika dela, eta, aldaketak etorriko diraela, baina, teknik bia, dutzea izango den, baina enlaztatuaten. Adibidez, aldaketako, etorriko diraela, eskola inklusi garen ikus puntutik. Administrazio garen zerbait, eskatu beharik, 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 eskatu beharik. Ikasle horiek ikasierinkan duten, denak batela, lan egiten. Ikasle horien konpetentziak garatu behar direla, barruan dituzten konpetentzia horienak eratzen, eskatu behar begula. Elkarrekin lan egiten dutenean ere, alde bat etik azeleratu egiten direi, oskuntzak, baina besta, duetan ikasier, trebatun egiten dira, elkarrekin lan egiten, eta hori ere behar dutela, miroko, izartean ez da. Azkotan ikastetxeetan jakintzak, eta izan ditugu grunen, ez da, eskuntzaren grunea banean hor, gauza ausko, jezioan behar dut direla, jakintzak, eta emozioak, eta abarra tala, hain batozak ditu, eta hauskoaren ikuskuntutik ere, ikusten dugu, horri eratzen bat, izan ere, hauskoa, azkotan ez den dugu, ez dela, proietu guntzak, hauskoa, hauskoa gehiagoela, marko bat, eta hauskoaren markoan, hainbat proietu desberdin, gara, laik bezke. Aki, ez da, inakik hainbat, hainbat proietu bat, berez ez da, ez da hauskoa proietua, baina hauskoaren markoan, hainbat proietu desberdin, zer batik, hauskoak, köxendik, ena, ez da, beres polietu bat, hauskoa behez da, estuiko, neurribatzuk, administratziok lambentu, Camino, igual, el hecho de un momento que seίναι muy esperado, en lo que ahora síore hacen. D Ti Max, cuando les vea, se au baje initially una vez que lo hicimos. Mejor de eso el derecho de mov reserves a dejar. Mejoras que están haciendo de la historia en la historia, con boundaries y enercia. Si se activa, te Chipo había a la historia. a la primera vez que hemos llegado a la primera vez. Se han conocido, no me confío, se han escrito, se ha conocido la presente el gobierno, pero no se ha conocido el gobierno. Marco, lo que hubo hablado, no, no, es el gobierno. Marco, pero no, 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 en un minuto diferente a castezco. El hirra da, ikastetxe guzti guztietan esan ditudela, langirua hobetu egindela, nabar meinbainera hobetu dela, eta horret, eskola bontzen dugula partailetza de areakotera egindan, izan jolera, euskola, xeroza egualdiko da ikasbettzako bentsatutena bonitura egiptu bata. Ikasbett parte hartu dezaten, baina irakasbet partailetza ere ezinbestekoa da, eta horret, badaude lehori batzuk, ikartu gertirerak. Eskola den bora berrien moltak eta honek eragin eritzen dira, zuzen, zuzenak, eskolaren horne egitu dira. Eta horret batu gertira espazibartzen, guneak. Eta uneak, zingonetuten, zer nola antolatu, bat dira, hainkurrikularrak, hainkurrikularrak ez diren baitarak ere bai, ori antolatzea, izan horitzateke, hauskoaren futza. Eta mirantik bukatzeko, esateko gauzatxo bat bakarrik, behialdia egin zela, bere gareian, api beren horret hamarreko, behialdia egin zen, behialdia berria, behialdia horretarako, behialdia horretara hain bat ikastetxe aurkesun ziren, eta ez dakit, berria da, berria da, beraz primizia bat, ez dakit, konektatuta daude, primizia bat emakodizioa, berria bat ikastetxe, berri bat ala, berri bat ala, amailu ikastetxeak, eta, hauskoa familia azitienda. Datoren iranietik gaurela, beste amamostikak ikastetxe, berri bat ala, berri bat ala, bost bizkaikak, bost bizkaikak, eta bost arabakak. Hororla eskartatuko menn da, ez da izan, eta eurrekatzeakak egin ditu denera bat gira. Bost ikastetxe berri bat ala, lehen zeuden amailu ikin batera, eta, hazin, familia, nolak, berri bat ala, eta, nire, nire, berri bat ala, berri bat ala, ikastetxearen, berri bat ala, berri bat ala, berri bat ala, eta, berri bat ala, 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 Lo que es muy bien, el botón, en esta noche, nos viene a ser un poquito en un momento. Ajá, creo que me pasó en un formato, yo me diría mucho que acompañar con un poco más del Sevilla, pero aquí cuando yo le digo, se ha hecho un poquito el duro, me gusta la Sagres del Equipa. oin beste amabost ikastetxek. Igual, ya, urratxo batzuketa marcatu eta errazago egiten da bidea, baina ez da egin guztia esan doda nabe, ze Josebatu Paipatu da behar moduan hau ez da rekorda inbilo bat. Guspuak oztu kontrako kontoba da, da lekuari eta inguruari egokitutako egintasmo integralak bat, edo zabalako bat. Txandaritra nintzen egin jarra dugunez, nik leheneko gainera hartu gaudut inak ibernean, azkeneko beroa getzun dagozen eko ropideon, ez da lan hata ilusioa. Ez ki lan hata ilusio erdik ez badago anetan, ez da inakit, egin garoan, eta ez da, ez da, ez da. Gaito ez da, zen abost eta ez da, aki apapariko denakaren bat eta bautetan lan egitea. Egoen, denaketan dain dagozan dagoen dagoen, eta erdik... Egoeo, van, esan gautik, egun dagoen 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 gautik, Ordu bera ematen dagoen 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 dagoen... Han ikan hiratik egin dagoen 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 dagoenoen gautik. Y no hay que decirlo, pero no hay que decirlo. No hay que decirlo, no hay que decirlo, no hay que decirlo. Y la misma manera, las cosas que no tienen que decirlo. ¿Y eso? Por eso, en la parte de la escuela de la escuela, la escuela de las cosas, las cosas y las personas que no tienen que decirlo. Y no, y me dice, todo lo mismo. Es como si tuviera un marido, no, 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 si tuviera que ir, y no, si tuviera que ser como un hombre, le brindice o州? Que usted se va a dar una estructura de un sistema. Así que la gente le ha leído y el gobierno. Pero si no es como un proyecto político, de ese proyecto, si tuviera algo importante, y ellos tendrían a la comunidad. Entonces lo diófilos, de lo que se quedó en la canal, pero cuando el inicio ha sido algo más bien. La escuela de turno contigo, es muy bien que se hacía un poco de lo que dijo que es la forma. Fue el aluno que estaba tratando y no hizo nada así. El aluno que hubo los metes, no se hacía la cuenta, pero claro, no se hacía todo. los grupos del mundo del mundo al seguro en el mundo. No es más grave que el mundo fuera. No tiene nada para el mundo climático, no es el partido, no tiene nada para el mundo, no tiene nada para el mundo. Mejor que la gente ha salido con los más grandes clubes Eselo, no tiene nada para la mesa. citan cómo comenzaron las cantanoo, y la teoría les dobanse, pero no tienen ningún encontaje. Eso oye. Vemos la вижу, pero no ellas tienen nada quean en el micro de Прudente. Y cuando vuelte a suerte, se explica con el señor Julio, un poco de lo que le recono. Y yo le digo, Casi me dice Un lugar de espacio, y una de las voces De las voces, y uno de las voces. Una de las voces. Es que no se ve el caso El único que no se ocupa y el único que no se puede la segunda etapa, cuando le decimos las ожидaciones, entonces, los detalles que tienen la opción, se puede tam parar de hacer el debate. Pero claro, nosotros estamos en este caso, y luego en el caso, nosotros podemos enfrentar las personas que abouten las personas, por ejemplo, y por ejemplo, de los colores, por ejemplo, los colores que están siendo habiendo suscriptores, pero con la otra cosa, No lo digo. Pero, como nosotros tenemos que escuchar algo, se lo usan a la gente, y se está en la gente, la jornada continúa. Pues más tarde, no? Horrita es que no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas, y no lo hagas. Y no lo hagas, y no lo hagas. Y no lo hagas, porque no lo quieres escuchar. Pero, por lo que ha pasado, ha dicho que no lo hagas, en la época de la reporta es una temporada, pero. Vos conceptos, si no es niña que no es que pero, la idea, después de la semana, el problema de la semana. El problema es que, el problema de la semana, en la semana, no es la semana de la semana. en fin, lo dudan altos, de ritmo lo dudan, hasta que sea, ser intenso.